Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana Muchos besitos en el vídeo de hoy, feliz domingo a todas, ni que decirlo tienen Os traigo mi última compritas, mi última adquisición, es que he comprado yo, que he pagado yo con mi dinero Tengo cosas de Shein, para combinaciones que os voy a enseñar muy chulas De outfit, que tenía pantalón pero no tenía parte de arriba Y os voy a recomendar muchísimo unas prendas con una calidad brutal de Shein Cositas varias de Shein, pues eso, virales, que se han vuelto virales, que se llevan ahora muchísimo para el verano Os voy a enseñar cosas de cosmética y bueno, cositas de belleza, cosas de complementos y cosas Así que si no te quieres perder este vídeo muy completito, además os voy a contar el secreto del pelazo que tengo hoy Pues si no te quieres perder todo esto que te voy a contar a continuación, quédate donde estás Y como se dice, dentro vídeo Bueno chicas y chicos, lo primero que tengo que enseñaros es que diréis Vaya, vaya, vaya matón de pelo que tiene hoy Aquí la doña, pues sí Hay que deciros que desde Dores, que es esta página web de extensiones Aquí tengo la cajita, me hicieron llegar las extensiones que yo elegí Elegí el color personalizado, que os voy a decir exactamente El color, la medida y todo de las que yo me he cogido Son súper fáciles de poner, son extensiones de click que me las acabo de poner con vosotras Bueno chicas, yo lo primero que hago es dividirme el pelo como en secciones Por aquí abajito me voy a poner una Me divido el pelo así Me lo agarro con una pinza El pelito trae estos click que son súper fáciles de poner y se queda enganchado muy bien Porque llevan como una gomita de silicona Lo abrimos Y sería nada más que engancharlo Mirad que fácil Ahí ya tendríamos, digamos, la primera La primera tiguita, ahora nos pondríamos otra encima Deciros que no me la he puesto todas, que me han sobrado Una de cuatro, de cuatro clip y una de tres Porque yo ya tengo bastante pelo y si me la pongo todo me hace un cabezón increíble Y ahora vamos a poner que tengo cuatro de uno Y estas se ponen pues para que te dé largura en los mechones delante Porque por detrás tienes mucha cantidad y muy largo Entonces tú lo coges, lo pones aquí justo muy pegadito a la raíz Lo cierras y ahí lo tengo ya puesto Y además te da como un aire, como una michita, como un no sé, que me encanta Y aquí voy a poner otro Y ahora me voy a poner otra por aquí Igual Muy pegadito, muy pegadito a la raíz Y ahora ya abrimos Y mirad Mirad que cambio Mirad que bonito, o sea, el color El color, un acierto total El color, un acierto total Me ha dado largura Ya os digo que me han sobrado dos matas bastante grandes Porque yo tengo ya de por sí bastante pelo Me he pedido 100 gramos Pero es que mira Me parece una monada A ver, me voy a echar para allá Que me voy a ir bien Lo peinamos para que se integre Nuestro pelo con el de la extensión Y ahí lo podéis ver Qué melenaza Qué melenaza Encantada Estoy encantada En cantidad Es suave, suave, suave El pelo se ve de buenísima calidad Súper suave El color exactamente el mismo O sea, es que no Tú lo abras por donde lo abras Dices dónde está la extensión He acertado totalmente con el color Había muchísimos colores O sea, que vais a acertar personalizado Con el color que vosotros tengáis Las fotos de la web son súper reales Para poder elegir bien el color Un acierto total Que te quiere recoger una pinzita Es que puede Porque tampoco se ve nada Sabiendo de las pillas bien Mira Incluso una coleta baja No se te ve absolutamente nada Y te puede hacer tu coleta No sé si se aprecia Pero Espectacular Espectacular Me encanta Por eso que la marca es Dores Ahí lo podéis ver O Dores Air Extension Y que te viene Bueno, lo podéis seguir Por Instagram Por Youtube Por TikTok En fin Te viene el pelo Que yo ya me he puesto Muchísimas capas Pero me ha sobrado por aquí Porque pedí Las de 20 pulgadas Creo que pedí Y ahora voy a decir exactamente El color que yo llevo Lo pondré por pantalla Bueno Te viene Ahí vienen las instrucciones De cómo ponerte el pelo Pero Las pinzas estas Que vienen muy bien Pues para eso Para dividirte el pelo Te trae dos pinzas De la marca Te trae varios clips más Por si de extra Por si le tienes que añadir O los quieres coser En otro sitio Y te viene aquí Como otro Mechoncito De pelo Extra Aparte De los que ya te vienen Para toda la cabeza Pues extra Por si se te estropea Si te pierde alguno O cualquier cosa Pues que te venga ahí Un poquito más Las extensiones Se llaman El color Classic Chocolate Brown Caramel Blonde Balayá ¿Vale? Esas son las que yo llevo 4,27,4 La longitud es de 20 pulgadas Y es la De la colección Hot Selling Tengo un código Deciros que tengo un código De descuento Para esta tienda de dólares De extensiones Del 20% De descuento Con el código Elena20 ¿Vale? Le podéis aplicar El 20% de descuento A las que os gusten Había que lo coleta Había flequillos Que el flequillo Estuve tentada Porque Creo que te cambia mucho La cara Y ya te quita y pon El pelo Se nota que es De buenísima calidad Es súper suave Como le he dicho al papi Digo Está más suavito Y más gustoso Tocar el pelo De la extensión Que el mío propio Que me lo acabo de lavar hoy Así que con eso Os lo digo todo Hoy te voy a dejar Toda la información De las que yo llevo El color La longitud El link El link a la web De Dores El link a la mía Exclusivamente Y el código de descuento Todo en la cajita de información Por si estáis pensando En cogeros Algo de esto Pues para Un día veros más monas Para una boda Para un evento Pues que lo tengáis En la cajita de información Que lo podéis coger Con descuento Me meto de lleno Ropa, zapatos Pijamas Ropa de la cama Cortinas para mi casa Edredones Colchas De todo Porque a mí Shein me encanta Y aparte de que Todos los meses Me regalan Me dan Mis 20 prendas Mis 40 Mis 30 Mis 15 Mis... Gratuitamente Gratuitamente no A cambio de que yo Les haga un vídeo Y les haga publicidad A mí la web Me encanta Y yo me gasto Mis lereles Comprando Aparte de las colaboraciones Si a mí no me gustase Shein No me gustase La calidad No me gustase La ropa No me gustase Nada No colaboraría Con ellos Y no compraría Yo y me gastaría Mis euros Como lo que os voy a enseñar Ahora que lo he comprado Yo con mi dinero Yo Aprovecho los domingos Lo que os quería comentar Porque a partir de 19 euros El gasto de envío Es gratuito Entonces Si no quiero comprar Mucha cantidad de cosas Pues lo pides un domingo Que 19 euros Lo haces echando 4 cosas Y te ahorras Los 4 o 5 euros De gasto de envío Y con mi código Que tengo 2 Uno del canal de la familia Y otro por aquí Bombonazo15 O Elena García 15 Elena con H O hacen un 15% De descuento En la web Sin mínimo de compra Y no caducan nunca Esos códigos ¿Vale? Dicho esto Ya he avisado Que lo que he comprado aquí Ha sido con mi dinero Deciros eso Que yo jamás Os enseñaré algo Que a mí no me guste O que yo no compraría Con mi dinero Entonces a mí Diferente es que yo Me equivoque En algún haul Y me pida una talla menos El vestido Venga más corto De la cuenta Yo que sé Cualquier historia Porque yo soy más alta Y me quede de aquí Más corto Y que parece que Se me va a ver lo otro Eso ya es cuestión De que yo No he sabido Escoger bien No he sabido Elegir bien Y no tiene nada que ver Con la calidad del vestido O que a mí el vestido Me encante Me guste La calidad me guste Pero a mí A mí Me haya quedado pequeño No me esté quedando bien Porque yo soy más alta O porque estoy más gordito O porque estoy más delgado Por lo que sea Por mi constitución De mi cuerpo Eso es una cosa Y otra es Que no tenga calidad Que si tenga calidad Que como en todo Si te va a lo barato 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 Pues tendrá una calidad Barata Y si te tiras Un poquito más Un poquitín más elevado Pues tendrá una calidad De 10 Que también hay que saber Elegir y saber Comprar en Shein Que yo también me equivoco Que yo soy la primera Que comprando online Muchas veces Pues me equivoco en Shein Y en cualquier tienda Y en Mango Y en Estradivario Y en Zara Y en cualquiera de Inditex Y ya no quiero dar más La tabarra Uy que voy a tirar hasta la cámara No quiero dar más La tabarra con esto Y me meto de lleno A enseñaros cosas Virales random De moda De belleza De beauty Que me encantaron Y que me han costado Super barata Bueno lo primero que os enseño Que me costó un euro y pico Es este bote Que ya lo he visto En varios sitios Es rellenable Y es para que tú Eches tu crema O eches tu tónico O eches tu desmaquillante Y tiene por aquí Este agujerito Que tú pones aquí el algodón Presiona Lo mojas Y te desmaquillas Yo este lo quiero Para mi desmaquillante Bifásico De Essence Que yo es el que utilizo Porque es que Ya no puedo vivir sin otro Ya ni los de garnier De aceite Ni ninguno Es el que mejor me va Ni el de mercadona Ni ninguno Es el que mejor me da Y el bote Os lo voy a enseñar ahora mismo Porque tengo el neceser De este fin de semana Que nos subimos Al pueblo Que fueron las fiestas Del pueblo Ah mira aquí no lo tengo Tengo el agua de rosa Pero el bote es exactamente igual Para que os hagáis una idea Es así de grande Entonces yo cuando llevo Este fin de semana Todo Pues llevaba un neceser Enorme Me pesaba muchísimo Porque los botes son pues grandes Son grandes No sé si lleva 100 O 150 mililitros Pues yo que quiero Rellenar este botecito Que es más pequeño Quiero comprarme más Otro para la crema O para No sé Para el tónico Para el Yo no quiero para el desmaquillante Este en concreto Entonces yo lo relleno Y en vez de llevar este pedazo de bote Pues ya llevo uno más pequeñito Es muy cómodo Porque tú aquí pones Ya os he dicho Pones el algodón Lo empapas Y te desmaquillas tu ojo tan ricamente Y luego lo cierras Y a ti no se te vuelca nada Ni se te sale nada Así que me parece que está Fenomenal Os pondré el link En la cajita de información Sale muy 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 económico Y el shade ¿Vale? Siguiente cosa Que me he comprado Y que os lo recomiendo muchísimo Este cepillito rosa Que mirad Tiene los huequitos Y las Las poas son como de silicona ¿Vale? Transparente de silicona Esto peina Que esto no te hace Un enredo ninguno Bueno ya os enseño también Como peino Las extensiones Que mirad Suave Suave Mirad que brillo Mirad que brillo Tiene la extensión Es que me encanta La calidad que tiene Y bueno Te peinas tu flequillo Te peinas Y esto yo lo utilizo mucho también No pesa nada Es muy manejero Para ahora Para las vacaciones Para llevarlo en la playa No da tirones Que para mis niñas me encanta Porque ellas son muy de Ay papi Ay que me hace daño Pues esto no hace daño ninguno Te desenreda muy bien el pelo Y también sirve Para si tú te haces El secador Tú te pones aquí tu mechón Le das con el secador Y no te lo quema Porque tiene estos agujeritos Que dejan salir el aire Y te lo alisa muy bien O sea tú Nada más con el secador Y haciéndote así Te alisa tu melena Que es como la tengo yo ahora mismo Seca Que me lo he lavado esta mañana Y me lo seco con el secador Y el cepillito este Me lo peino Mientras me lo voy secando Y se seca Pues te lo alisa Y se seca súper rápido Truquibiri Esto vale un euro y poco En Shein Ya os digo Y estaba en todos los colores En un montón de colores Más cosas que me he pedido Me he pedido Este neceser Que ya le he echado yo cosas dentro Este neceser Que me ha costado también Céntimos Que es precioso Es muy pequeñito Y el plastificado Vale Para echar horquillitas Gomas del pelo Para cuando vas a la playa Echar las llaves Yo que sé No sé Cosas pequeñitas Que se te puedan perder En el neceser O sea en el bolso de la playa Pues me parece muy Muy acertado Me he pedido también Que como ahora ya Me hago yo La uñita Me la hago yo en casa Pues me he pedido pegatinas Para adornarme Para hacerme Y las tenía aquí metidas Que digo mira Me viene muy este bolso Para tener aquí Todas las placas de pegatinas Me he pedido estas Que son como Una línea En rosa Amarillo Con dorado Que tú te haces la manicura Te pegas tu pegatina Y encima le echas el tosco A Y se te quedan muy adornadas Y muy bonitas Y me he pedido también Estas que llevan colores Muy pasteles Muy de verano Y lleva flores Lleva corazoncitos Lleva margaritas Y lleva de todo Que también me parece monísima Pues esto voy a tener Que vamos Como va a venir junto Digo vamos Esto me viene perfecto Para tenerlo en el neces Que no se aplasten las pegatinas Ni se rompan Pues para tener aquí Todas las pegatinas Como me voy a pedir más Porque por cierto Hice una compra grande Y me han venido cuatro cosas Pero me tienen que llegar Esta semana bastantes más Pero bueno ya O la enseñaré en un blog O no la enseñaré O ya veremos Pero que pedí más cosas Pero me ha llegado primero Este paquete Y me tiene que llegar Otra bolsa Pues neces es muy mono Céntimos Setenta y tantos céntimos Y las pegatinas igual Céntimos Un euro céntimo Una cosa que se ha hecho Súper viral Y que me costó Baratísima 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 Estas pinzas de aquí Se llevan Las pinzas grandes De plástico Y de colorido Muchísimo Se llevan muchísimo Muchísimo Y yo me pedí Y yo me pedí este pack De cuatro Que las podía elegir En tonos más neutros En colores marrones En colores rositos En diferentes colores Y yo cogí estos dos colores Muy veraniegos Igual dos euros y poco Las cuatro pinzas Más económico Que ninguna página Y mira Porque tú te haces tu roete Te haces tu pinza De colores así Tan llamativos Que me parece precioso Para el verano Que vas a la playa Y te recoges tu moño Cuando tienes así Bastante pelo Pues te recoges el moño Y te coges aquí la pinza Que queda precioso Que se están llevando Un montón Hasta para vestir Pues ponerte tu pinza De colores Muy económicas Que sepáis que las tenéis Este tipo de pinza En Shein Sigo con Shein Esto es un complemento Que en doradito Queda muy mono Para el verano No abriga Ni Ni te da calor Pero adorna un montón Y tú vas eso Con un vestidito blanco Un mono blanco O un todo así Blanquito Y te pones esto En doradito Está en dorado Está en plata Está en rosita Con el hilo este Brillantito Está en un montón de colores Y sale en un euro veinte De Shein Lo estoy utilizando Mucho Creo que queda muy arreglado Le da el punto El toque Y que sepáis que lo tenéis Que lo he visto en otras páginas Bastante más caros Pues que lo tenéis En Shein Más económico Ayer me llegó Cajota Grande 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 De Essence Porque tenía un montón De pedidos La mayoría de los pedidos De julio Los saqué ayer Pues para enviarlos Pero me pedí yo Unas cuantas cosas Para mí Y os lo enseño Esto me lo pedí yo Para mí De Essence Y os lo enseño por aquí Me cogí el champú Y el acondicionador De aloe vera Que lo tenía ya gastado Y la verdad Es que lo he hecho Me falta mucho Porque me he lavado El pelo con otro champú Y no me lo deja igual Ni tardo tan poquito En secármelo Y me dura limpio Una semana Que es que se me llena la boca Porque es que es verdad Me dura limpio una semana Entonces estoy encantada De la vida Aquí tengo el acondicionador Porque el champú Ya lo tengo en el baño Que me he lavado el pelo Esta mañana con él Y que he hecho en esta ocasión Pues que me he comprado El aceite esencial Ahí podéis verlo Aunque creo que no se aprecia Las letras Es de esencial De romero Y le he echado Como unas 10 gotas Al champú Al champú de aloe vera Lo he movido muy bien Aparte de que huele a romero Increíble El aceite esencial Concentrado Mezclado con el champú De aloe vera Cuando tú te masajeas Y te lavas la cabeza Es una anticaída Brutal Brutal Es una anticaída Ahora de cara a septiembre Apuntaron El champú de aloe vera Que ahora está en oferta En julio Ya la oferta creo que ha acabado Pero vamos Que tiene un precio De 7 euros el champú Y trae 200 mililitros Que esto te dura 200 mililitros Y tú te coges Tu aceite esencial Le echas sus 10 gotitas Que esto es un bote Que 10 gotas Ya tú si tienes bote Para 3 o 4 años Y te haces tu champú De aloe vera Con romero Y es buenísimo Para la circulación Del cuero cabelludo Para el crecimiento Y anticaída Apuntaron Truquibiris Pero vamos Que estoy encantada Yo antes utilizaba solamente El champú de aloe vera Pero cuando descubrí Porque todas las semanas Tenemos formación Y nos hicieron un curso específico De aceites esenciales Y descubrí Que haciendo esa mezcla Es para hacerte crecer el pelo Y anticaída Pues digo vamos Lo compré de cabeza Luego me he comprado Que me estoy poniendo Bastante morena Y tengo mi crema Del sol De la cara Que ya sabéis La de De la Zunker De ese Pues me he comprado Ahí lo podéis ver La caja de pastillas Que diréis Esto para qué Pues esto es buenísimo Para que te lo tomen En esta época Que está dando todo el día El sol Que nos vamos de vacaciones Que nos vamos a la playa 15 días Que nos pega bien Porque aparte Tú te protege Y te echas Tu crema del sol Del 50 Para la cara De protección Para el cuerpo Y tal Pero si tú Te cuidas Desde dentro Tú te tomas Estas pastillas Y aparte De que está Cuando te está dando el sol El moreno Te va a durar Muchísimo más Pues estás protegiendo Desde dentro La piel ¿Vale? Estas son unas pastillas Complemento alimenticio Para cuando te va a dar Muchísimo el sol Es decir En esta época En verano Me la he comprado Para tomármela Es la primera vez Que las voy a A probar Porque no la había Y pone Empezar a tomar De 3 a 5 días Antes de la exposición Solar activa Un comprimido Dos veces al día Después de una comida Continuar con la dos Y también en los días De la exposición Solar activa ¿Vale? Caducidad de 3 años Pues ya sabéis Yo como ahora en agosto Es cuando vamos a coger Vacaciones Y cuando vamos a ir Más A estar a la exposición A la playa Al sol Pues voy a empezar A tomármelas ya Y me las voy a tomar Durante todo el mes de agosto Para que el moreno Que coja Concentrado Aparte de cuidar La piel Desde dentro Pues que me dure A ver si me aguanta Medio invierno Luego ¿Qué más cosas me he cogido? El after zoom De la línea De sun care De ese Tengo el aceite Para activar el moreno Que me gusta muchísimo Y me he cogido El after zoom Que es este botecito Azul Que trae 190 mililitros Y es pues eso Un after zoom Para después del sol Tú esto lo mueves Te lo aplicas así Tiene el pan Ahora como está nuevo Le cuesta salir Hasta que se llena el tubito Ahí lo podéis ver La cremita Bueno el bote Me parece precioso Trae bastante cantidad Y esto es pues Ya está huyendo Desde aquí Ya está huyendo Uff Que bien Uff Que bien huele Este lo estoy probando Aquí con vosotras No lo había cogido Todavía nunca Huele genial Y mira Se absorbe Se convierte Como en una crema hidratante Pero a la vez Que lo vas moviendo Te va haciendo La sensación De hidratación Como si le estuviera Echando aceite Serum O algo Y el olor Es increíble El olor Es increíble Nada más por el olor Vamos Merece la pena Muchísimo Ahí lo podéis ver Yo ahora en agosto Deciros que no Yo siempre os tomo Los pedidos Yo por whatsapp Que pondré otra vez El número por aquí Y lo mando A todas partes de España Pero en agosto Como voy a estar de vacaciones Voy a estar en la playa Voy a estar en el pueblo Voy a estar aquí Voy a estar allí No voy a coger los pedidos yo Os dejaré también La cajita de información De este vídeo La tienda online Por si queréis pedir algo Ahora en el mes de agosto Que lo podáis hacer vosotras A través de la tienda online Que igual que si compren En Zara En Estradivario En cualquier lado Os llegue a vuestra casa Y tenéis los productos Rápidamente Porque es que yo no voy a No voy a coger pedidos En el mes de agosto Más que nada Porque voy a estar de vacaciones Como huele Madre mía Y por último Que le tenía una gana Increíble Deciros que todo esto A mi me ha salido gratis ¿Por qué? Porque una de las tres ganancias Que tenemos en la marca En la empresa Es Casbah Que te van devolviendo Un dinero el día uno del mes Y tú lo gastas En lo que quieras Y todos Todos los productos Que yo consumo Pues me salen gratis Gracias al Casbah Tenemos tres fuentes De ingresos Una recomendando los productos Y vendiendo Otra es Pues como sponsor Y otra es Con el Casbah Y a mi los productos Pues me salen gratuito Y aparte de que estoy Enamorada de la marca Pues si ya me salen Los productos gratis Pues ya Que os voy a contar Los viajes También te pueden salir gratis Porque también tienen Agencia de viaje En fin Las vacaciones Una pasada Esta empresa es una pasada Y vosotros también podéis Tener los productos gratuitos Tenéis nada más Que preguntarme por WhatsApp Y yo informo tranquilamente Tenía muchas ganas De tener La piedra Ahí la podéis ver La piedra WhatsApp Yo me la he pedido De cuarzo rosa También estaba La moradita Que es otro tipo de piedra Y es piedra piedra Aquí te vienen Los beneficios Y como tienes que Hacerte los masajes Y a ver Yo esto lo he visto Evidentemente por Aliexpress Por un euro y pico Que de hecho me la pedí Y por otra página Que vale muy económica Pero no es piedra Verdadera Que tú esto Si se te cae al suelo La quiebra Y la piedra natural Original Es la que hace El efecto en la cara Y esto ya ves Te aplicas tu hidratante Le tenía una gana A la piedra Es que no puedo Para mí me voy a dar Todas las noches Mi masaje Con mis cremas de calostrum Y el serum Y mi masaje Es que No sé si lo podéis apreciar Pero tú En mitad de la cara Te da el masaje Te da el masaje Te da el masaje Y no sé si se aprecia Pero hay un vídeo Por ahí viral Que hace así Hace así Con la piedra original Y se Y se la pasa Y se ve Un lado de la cara Como más levantado Que el otro Porque esto funciona Y va a ser de pasártelo Todas las noches Incluso lo puedes meter En la nevera Y que la piedra Esté fresquita Fresquita Es una pasada Le tenía una gana increíble Depende del color Que cojáis la piedra Tiene unos beneficios U otros Yo la quería Rosa Cuarzo ¿Vale? Por los beneficios Que tenía Y por tal Aparte tengo el rodillo En el mismo rosa Y lo quería igual Eso de ese Que tenía que enseñaros Porque es que estaba Deseando Y que me llegara Y ahora lo que voy a recomendar Muchísimo Para terminar con este vídeo Que no sea eterno Son los bodys De Shane Otra vez volvemos con Shane Me han costado todo Costaba 9 euros 8 y pico Y con mi descuento Se queda más barato Me he pedido este En este verde Me he pedido este En verde pistacho Y los dos son Para este pantalón Palazzo Que es pantalón largo Fresquito Ancho Estilo falda Pero es pantalón Ahí lo podéis ver Este me lo cogí En rebaja A 8 euros y pico En una tienda local De aquí de Granada Y tanto un body Como el otro Le quedan espectaculares El body muy pegadito Muy ceñido Y el pantalón Ancho Creo que puede quedar Espectacular La calidad de los bodys Nada tiene que Que envidiarle A los de Las tiendas Inditex Forrado doble Aprieta bastante Es de licra Súper bueno Este tiene el detalle De que tiene esa apertura Aquí Que creo que puede quedar Muy mono Y también me cogí Este en fucsia En fucsia Con este pantalón Palazzo Que me lo había comprado Y le quería meter Un top en fucsia Pues ya me lo he comprado En Shane Lo mismo con el código de descuento Se habrá quedado En 7 euros y algo Lo recomiendo mucho O sea Todos son el mismo modelo Pero Diferentes colores Podéis Hay miles de colores Pues este me lo he pedido Para este pantalón Que este pantalón Lo cogí en rebaja En una tienda local También de aquí de Granada Y ya creo que Los pantalones Ya están súper agotados Pero bueno Por enseñároslo Y este que ya lo enseñé En un vídeo anterior Pues tenía el chalequito Y el pantalón Pero de parte de dentro Pues le he cogido también Este body En blanco Para que se quede Muy ceñidito Y encima ponerle Su chaleco Y el pantalón Que creo que tiene que quedar La combinación Preciosa Y con esta recomendación De bodies De buenísima calidad Termino este vídeo Que espero que os haya gustado Que a los bodies Ya os digo que se os quedan En 8 euros 7 euros y pico Con mi código de descuento Y que tienen una calidad Brutal 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 Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Si es así Déjame dedito arriba No olvides suscribirte al canal Que es el botoncito rojo Que pone por aquí abajo Suscribirse Y que nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Que espero que el siguiente Sea ya De gangazos Gangazos puros y duros De rebaja Porque quiero ir un día Con mi hermana A dar la última vuelta Ya os digo De la última rebaja El código de descuento El link a las extensiones A la página de Dores De las extensiones Ahora voy a dejar el link En la cajita de información Y nada chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que nos vemos muy prontito En el siguiente Un besazo enorme Y ¡Chao!